La elección de varios magistrados que ocuparán cinco vacantes en la Corte Suprema puede significar el regreso por vía indirecta de influencias negativas que afectaron en el pasado la pureza e independencia judicial. Víctor Ballestas. Mónica, dos de las aspirantes con serias posibilidades de ser elegidas en la Sala Civil de la Suprema son aliadas y amigas de la expresidenta de esa corporación, Ruth Marina Díaz, recordada por ser cercana a miembros del cartel de la toga y por un famoso paseo en un crucero por el Caribe. Esta es la lista que publicó el Consejo Superior de la Judicatura de Aspirantes a integrar las vacantes que hay en la Corte Suprema. Entre los candidatos a ser nombrados en la Sala Civil se recuerdan, por noticias del pasado, dos nombres, los de Ruth Elena Galvis Vergara y María Patricia Cruz Miranda, actualmente magistradas de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Galvis y Cruz fueron mencionadas en los medios por el bochornoso crucero por el Caribe que organizó en plena actividad laboral la presidenta de la Corte en 2013, Ruth Marina Díaz. En su momento, la presidenta viajera, como se le puso periodísticamente, dijo que estaba muy estresada y que por eso había organizado el crucero con siete de sus amigos y excompañeros del Tribunal Superior de Bogotá y de Villavicencio. Para la ocasión, contrataron el viaje en el crucero Monarch que navegó por el Caribe durante una semana visitando los puertos de Aruba, Bonaire, Curacao y Colón. Después estuve en San Gil. En un comunicado de la época, reconoció que una de las pasajeras es una de las aspirantes de hoy. Las diligencias para adquirir el pasaje, debido a mis múltiples ocupaciones administrativas, las realizaron mis colegas María Patricia Cruz Miranda y Clarinés Márquez Bula. La otra candidata, Ruth Elena Galvis Vergara, también fue pasajera en el crucero de Díaz. Especial cariño y profundo agradecimiento. Las dos amigas de Díaz, Galvis y Cruz, tienen buena oportunidad de, primero, ser escogidas en la lista corta del Consejo Superior de la Judicatura con solo diez nombres, y después, de ser elegidas en la propia corte, donde Díaz conserva muchas influencias y amigos. Me emociona mucho. Díaz es recordada por haber tenido oficina privada cuando salió de la Corte Suprema de Justicia con el condenado exmagistrado Francisco Ricaurte y con el también condenado abogado Luis Gustavo Moreno, enlace del exmagistrado José Leonidas Bustos en el corrupto... ¿Cuánto de los dos mil millones? ¿Cuánto de los dos mil millones? ¿Cuánto de los dos mil millones? Cártel de la toga.